Vamos a cerrar nuestra grabación de esta noche con esta bonita rola y la queremos enviar y dedicar de una manera muy esencial agradeciendo a la famosa Yoyis, agradeciendo a mi gente que hizo el viaje desde Tlaxcalita mi carnalito al piojo Jerry, toda, toda, toda mi killer maría ¡Ale! ¡Rilbo! ¡Se llama la cumbia zapuesada! ¡Oye! ¡Échale sabor! ¡Carmelita! ¡Niña secreza! ¡Eso va dedicado para mi gente de Tlaxcalita! ¡Charles Ignacio Arrogas! ¡Danny Concha Amado, Pueblo Sabroso! ¡Todos mis chabacos CNC! ¡Con el güey, 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 güey! ¡Ale! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah, pero qué sabroso, eh! ¡Bonito, papá! ¡Quiere! 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 ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ale! ¡Baila! 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 ¡Ale! ¡Baila! 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 ¡Escúchalo no más! ¡Una bonita cumbia zambuesana! Vamos a bailar, vamos a bailar Eso va dedicado para todos los Budas de la Liber Hoy presentes Johnny Yachupol Budas de la Liber Johnny Yachupol Mi carnalito Yongo Jerry Killer Boys Toda mi Killer Manía Dice Esto se lo dedicamos a mi compadrito El Charal Sonido Baby Boys Mi compadrita Baila, 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 baila Tocha la banda de la 46 Tinker, Juanito, John, Aves, Chuponcito, Ninos El Barril, Cachito, El Toño Budas en la Liber ¡Pepa! Una cumbia zampuesana Que se baila cada fin de semana Solo para Dami, Rami, Rana, Nasa Amado Charlie Todos mis chamacos CNC Todas mis bandas de Cicuartichan Y la Dinastía Roja, 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 roja Águila, nopal y serpiente Aquelitos ilegales plus Ya estamos presentes Para el Dexer Para el Tunic Zampen Porta, Chiquis Yobas Rocco César Casi Guapo Siempre la famosísima A.I.P. Y cliente de San Panchito Tocotlán Bienvenidos ya ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué bonita cumbia zampuesana! De tus dos Bonito, papá ¡Sí, sí! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Epa! Ritmo Sonido Baby Boy Sacudiendo la polilla, hermano Señora Elizabeth Y su chavo ¿A poco así es su chavo? Se parece a su tío Se va Se va Se va Se va La cumbia zampuesana ¡Qué bonita rola! Vamos a emirar un cordial saludo A todos los extraños de Coandalá A toda la banda conguera De Hueso Colorado Que traen sus chamarritas Un saludo especial A toda la banda de los perros de guerra ¡Sí, señor! Bueno, pues nos indica Nos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!